director deportivo de la Selección Nacional Mayor, el profesor Juan Carlos Osorio, director técnico de la Selección Nacional Mayor y Dennis De Kloss, director de Selecciones Nacionales, quien tiene la palabra. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este evento, aunque ya un poco tarde en este mes, pero muy feliz año a todos. Es un año muy importante para todos, para todos nosotros que estamos aquí, para mucha gente, la verdad, muy ilusionado, con mucho entusiasmo empezamos el año. Tenemos la semana que viene el compromiso, que lo tomamos con mucha seriedad y con mucha importancia por todo lo que implica este año el partido contra Bosnia. Y la verdad, de camino al Mundial, poco a poco está tomando forma. En la fase final, antes de llegar a Rusia, tenemos un partido programado en Estados Unidos, finales de mayo, que en conjunto con Zoom sería anunciado en una fecha posterior. Luego el 2 de junio, aquí el partido de despedida en el Azteca contra Escocia. Y el 9 de junio, en Dinamarca, contra obviamente Dinamarca, antes de viajar a Rusia. Para no desviarnos mucho de tiempos posteriores, enfocarnos completamente en lo que es lo más pronto y es el partido importante contra Bosnia la semana que viene, paso la palabra al profesor Osorio para que les comparta la lista y algunas observaciones. Y la verdad, muchas gracias por su asistencia y a la orden. Bueno, reiterar como bien lo dice Dennis, primero darle la bienvenida a todos, muchas gracias por asistir. Gracias por su asistir. Muy buena oportunidad para aclarar muchas de las dudas que tengan en cuanto a la preparación y estos cinco meses importantísimos para la misma. Entonces, para empezar con lo de la convocatoria, diría que tomamos en cuenta dos aspectos fundamentales. Uno, la consistencia con convocatorias anteriores o previas. Dos, el estado de forma actual de algunos de los muchachos o de nuestros jugadores. Y tres, obviamente, algunas excepciones, caso concreto de Osvaldo Alaniz, por ejemplo. Sin más, y considerando esos aspectos y teniendo en cuenta que es la última, tal vez la última posibilidad para algunos de verlos, esta es nuestra lista definitiva. Es nuestra lista. Es nuestra lista. Es nuestra lista. pasteurista. Luis Rodríguez, Edson Álvarez, Jesús Gallardo. Volantes. Jorge Hernández. Jonathan González Víctor Guzmán Jonathan Dos Santos Elías Hernández Delanteros Alan Pulido Henry Martín Javier Aquino Rodolfo Pizarro Carlos Vela Jurgendam Giovanni Dos Santos Vale la pena De pronto también aclarar que Por una decisión Mutua y consensuada Dos jugadores en concreto Oribe Peralta y Jesús Corona Tomamos la decisión De que no estuvieran en esta convocatoria Si tienen preguntas por favor Por favor Buenos días a todos Salvador González de MBS Profesor Juan Carlos Osorio ¿Por qué convocar a jugadores Que no tienen en este momento Tanta actividad? Hablo de los que ahora Integran la MLS De Jurgendam Que viene de ese percance Con la pirotecnia De Osvaldo Alaniz Bueno Como dije anteriormente Unimos Dentro del proceso De selección Esos dos aspectos Primero la consistencia Con previas convocatorias Y segundo Las excepciones Que corresponden Entonces si analizamos Caso por caso El caso concreto Osvaldo Alaniz Uno de los muy pocos Defensores centrales Zurdos del fútbol mexicano Bueno Básicamente son Héctor Moreno En la Roma Edgardo Marín Cuando juega Y Osvaldo Porque ya Bien sabemos La Desafortunada Situación Y por la que no podemos Contar con Otros jugadores El segundo El caso de Giovanni De Carlos Y de Jonathan Consideramos Que Después de haber ido A Los Ángeles Y haberlos observado Trabajando Consideramos Que Deben de estar En esta convocatoria Para que Tengan más partidos A nivel internacional Y ojalá Los podamos acercar Al mejor nivel posible Para que estén En esa última lista Profesor acá A su izquierda abajo Hola, buen día Daniel Blum Rosen Del Universal Decía que es quizá La última oportunidad Para ver algunos jugadores De cara al Mundial Hoy en día Cinco meses de la Copa del Mundo Yo sé que a veces Es difícil hablar de números Pero en qué porcentaje Está ya lista O tiene usted delineada La lista definitiva Para la Copa del Mundo Yo sé que puede haber Algunas lesiones Pero en su cabeza O quizá cuántos lugares Realmente Quedan disponibles O están en disputa Para los chicos Que todavía quieren buscar Un sitio en el Mundial Bueno Haciendo énfasis En mis respuestas anteriores Le podría contestar Que los ítems Para tener en cuenta Al momento de la selección final Va a ser El estado de forma actual De nuestros jugadores En ese momento Que es tal vez La máxima preocupación De todos Y en la nuestra La máxima ocupación Porque tratamos A través del plan De acompañamiento Que le tenemos De darle las posibilidades De que Eventualmente Terminen jugando En sus respectivos clubes Lo siguiente El segundo ítem Va a ser El estado Atlético De ellos Si han seguido O no El programa de acompañamiento Que tenemos Tercero La consistencia Con Cuántas veces Y cuándo Han sido convocados Y cuarto Las excepciones Que como bien lo dice usted Ojalá Que aparezca Uno o dos jugadores Que Nos sorprendan A todos Y estén En esa lista Definitiva Si casos Si han visto El caso concreto De Andrés Guardado Y Ojalá Que aparezcan Otros jugadores Que puedan competir Igualmente Por un puesto Entonces A lo hoy Yo diría que Los 40 jugadores Que normalmente Componen El pool De jugadores Tienen la Obligación Ojalá De seguir ese plan Y de lograr Minutos de juego En sus clubes Y Para marzo Tendremos Yo creo Un mejor conocimiento De quienes Realmente lo han hecho Y quienes Están O serán Posiblemente Los convocados Profesor Buenos días Minelia Taide De la Afición Precisamente A raíz De esto Que dice Cómo va Ese plan De acompañamiento Y también Si ha podido Platicar Y qué le ha Dicho A los Futbolistas Que no son Tan recurrentes En sus clubes Sobre todo Los que militan En Europa Bueno Con el Cuerpo técnico Nos dividimos Esa responsabilidad Cada uno De nosotros Tiene Un grupo De 8 A 10 De jugadores Con los que Constantemente Y semanalmente No solamente Los acompañamos En sus Juegos De competencia Sino En diálogos Constantes Y cuando Ha sido Necesario Si no Pertenece Al grupo Mío Mis Asiliares Me lo Comunican Y Por esa Razón He tenido La oportunidad De hablar Con Con varios Y creo Que el mensaje Nuestro Es exactamente El que Le compartí A su colega Anterior Y a todos Ustedes Que uno Ojalá Estén Siguiendo El plan Que como bien Recuerdan Ustedes Les fue Presentado A los jugadores En la En el mes De noviembre Del año 17 En la Correría Raya Tour Que tuvimos Por Europa En los Juegos De Bélgica Y Polonia Es decir Que todos Han tenido Aproximadamente Entre 8 y 10 Semanas Para Para familiarizarse Con el plan Que al final Lo único Y el principal Objetivo Es Mejorarle Y mantenerlo En un buen Estado de salud Y en una Buena condición Atlética Lo segundo Es que Ojalá Y con Con esa Ayuda Estén Teniendo Minutos De juego Y los Que no Hemos Escuchado Nuestros Jugadores El porqué Y normalmente Han sido Temas Tácticos Y estratégicos Y hemos Tratado De darle Ojalá El mejor Consejo Posible De parte Nuestra Para que Se ganen Un puesto En su Respectivo Equipo Pero lo que Si está Claro Es que Hemos Y seguimos Muy de cerca A todos A todos El grupo De jugadores De 40 Más o menos Y Siempre Pensando En ofrecerle Las mejores Posibilidades Que puedan Competir Por un puesto Y que Los Que sean Al final Convocados Merezcan Estar acá No solamente Por el momento Actual de forma Sino porque En los últimos O en estos Seis meses Siete meses Le hayan Dedicado Todo su tiempo A ese plan ¿Qué tal profesor? Buenos días Por acá A su izquierda Roberto López Salvera De Imagen Televisión Parecen ser muy pocas Las buenas noticias Que llegan desde Europa Y una de ellas Quizás Es lo de Carlos Salcedo Que es el Pues Defensor Que ha jugado Más minutos Ahí en el viejo Continente Tan criticado Carlos Salcedo ¿Qué opinión Le merece? Y también ¿Le dará tiempo A Marco Fabián Para ser tomado En cuenta A pesar de Ocho meses De inactividad De que apenas Regresará Próximamente En la Bundesliga? Bueno Lo de Carlos Salcedo Para nosotros Es muy gratificante La verdad Que nos llena De De orgullo Y de felicidad Porque una vez más Me permito Comentarle a usted Que en un juego De los llamados Moleros Contra Senegal Trajimos a Tres jugadores Con perfil Derecho Jugando En sus respectivos Clubes En una defensa De cuatro En el lado izquierdo Caso concreto De Néstor Araujo En Santos De Carlos Salcedo En Chivas Y de La Palmera Rivas En Tigres En ese momento Y de esa convocatoria Surgieron dos cosas Uno Que Néstor Tenía trazo largo En diagonal Y que perfectamente Podía jugar En el lado derecho Y segundo Hablar Claramente con Carlos Y darle a Carlos En su momento La misma recomendación Que este Servidor Le había dado Estefan Medina Y era Que si quería ir Al fútbol internacional Tenía que considerar Muy seriamente La posibilidad De ir como Marcador Raya lateral Y no como central Simple y llanamente Por su estatura Carlos aceptó El consejo Y hoy vemos Que juega Exactamente En esa posición Entonces en el momento No solamente Carlos criticado Sino Personalmente Pero al final De cuentas Yo creo que el tiempo Dice muchas cosas Hoy vemos Con muy buenos ojos Como Carlos Es como bien Lo dice usted El defensor Con más minutos En Europa Y consolidado En una posición Producto De las características Propias de él Especialmente De defender La pelota cruzada Al segundo palo Aérea Y consolidado Hoy en día Ojalá que continúe así De Marco Fabián En una reciente visita Donde estuvo Gerardo A mi izquierda Y seguramente Tendrá más Para agregarle En compañía De Carlos Pesaña El objetivo principal Era ver el estado Actual De salud De Marco Y vemos también Con muy buenos ojos La posibilidad De que Marco No solamente Ya juegue en partidos Amistosos Como fue hace 15 días Sino que participe Activamente Y que llegue A fin de torneo Siendo un jugador Siendo un jugador Consolidado En el Antrim Frankfurt Seguramente Que Gerardo Puede agregar Algo más De Marco ¿Qué tal? Buenos días Feliz año a todos Como dijo el profe Tuve la oportunidad De estar allá Y platicar con él Nos hace saber Que está bien Que está entrenando Ya a la par De sus compañeros Y bueno Será decisión técnica ¿No? En qué momento Puede empezar a jugar Pero él se siente bien Muy ilusionado Y muy motivado De llegar lo mejor posible Al mundial Gerardo Por aquí Rubén Rodríguez De Fox Sports Estamos en vivo Para centrar Dos preguntas Una para Denis Denis Anuncias un partido más Frente a Dinamarca El 9 de junio Quisiera saber Si tienes otro rival En mente Además del 2 Aquí en el Estadio Azteca Y el 9 en Dinamarca Y para Gerardo Si nos puedes ampliar Un poquito el tema De cómo viste a los mexicanos En especial Javier Hernández Miguel Ayun Raúl Jiménez Todos ellos que no juegan Y qué hacer Con esta desesperación Que tienen los jugadores mexicanos Porque no tienen confianza Para jugar Bueno, primeramente El partido contra Dinamarca Nos ilusiona mucho Obviamente por las características Que tienen De acuerdo a los rivales O rival particular En el grupo En el mundial Los traslados son largos El tiempo Por los torneos Que terminan en Europa Y aquí mismo Son cortos Entonces Hablando con cuerpo técnico Con profesor Osorio Por lo pronto Estamos Muy claro Y definido Que serían Tres partidos De preparación Antes de llegar A Moscú Y tiene mucho que ver Con la logística Y con el descanso Y también el poder Entrenar con el equipo Entonces Por lo pronto Sería así Confirmado Y ilusionado Y ilusionado Buenos rivales Con buen entorno Alrededor Antes de llegar A Moscú Y la vamos a aprovechar Al máximo Sí, bueno Primero Decir de que no fui A ver a todos Hice una planeación Para irlo a saber Geográficamente Que fuera más sencillo La logística Estuve en Alemania Estuve en Holanda Estuve en Bélgica En Inglaterra El siguiente mes Tengo pensado Estar allá Para ver a los A los que restan En la visita Con Marco Y con Carlos Los vi muy bien Tuve la oportunidad De ver el partido De Carlos Contra el Friburgo Jugó muy bien Jugó por izquierda Cumpliendo con las labores Que le dice El entrenador Marco Te lo vuelvo a reiterar Está entrenando muy bien Está muy motivado Con mucha ilusión De regresar Al campo de juego Y estar listo Para poder ir al Mundial Luego fuimos a Holanda Donde estuvimos Con Irving Lozano Lo cual La verdad es que Lo vemos bien Muy bien Muy contento Muy adaptado La gente ahí Nos hizo ver Que están muy contentos Con la pronta adaptación Que tuvo Y con la gran injerencia Que tiene en el juego Después fuimos a Bélgica A ver a Guillermo También la gente Del club Están muy contentos Con ellos Vemos está muy contentos Muy comprometidos Con el trabajo del club Y para estar Lo mejor posible Para el Mundial Y al final Estuvimos en Inglaterra Con Javier Hernández Y también Javier está muy comprometido Lo vimos entrenar Muy ilusionado Por competir Y poder participar más Esa es una decisión Técnica Pero él está En un buen estado De forma Y está comprometido Y compitiendo Para poder jugar Gracias Para Profesor Juan Carlos Osorio ¿Cómo está? Carlos Guerrero De Tebe Azteca Quisiera preguntarle Si Aprovechando Que hay muchos Futbolistas mexicanos En Europa Que no están teniendo La actividad deseada Si pensó En llamar Algunos de ellos Entendiendo Que es fecha FIFA Que no se puede Técnicamente Pero por lo menos Hacer el intento De que les prestaran Algunos jugadores Si usted tenía en mente Algunos de ellos Se hizo la gestión Se lanzó alguna Petición O de plano Lo dejó por la paz No, hablamos con Varios de ellos En algunos casos Y a sugerencia De los mismos jugadores Creían conveniente Y preferían Competir Con su equipo Seguir entrenando Y que pronto No se fueran O fueran a ser Mal interpretados O mal entendidos El hecho De perderse De pronto La posibilidad Para competir El fin de semana En un caso Concreto Si hicimos Una sugerencia Directa al club El caso De Omar Govea Quien nos dejó Una muy buena Impresión En el remate Del partido Contra Polonia Pero Su club Declinó La posibilidad Denis Lo puede aclarar Y El caso Concreto De Jonathan Y Giovanni Pues hablamos Directamente Con Con Las personas Encargadas Del club Y el caso Concreto También de Carlos Hablé Personalmente Con Mr. Bradley Y con ellos No hubo ningún Problema Vamos a estar Muy atentos De El momento Y tenemos Las fechas En que cada liga Termina Porque Porque no solamente La liga Sino la posibilidad De la copa Ahora También abrigamos La posibilidad De algunos jugadores Especialmente En España Y en Italia Que dependiendo De como estén Sus equipos En las últimas fechas Nuestros propios jugadores Puedan De pronto Sugerir Manifestar Pedir Que se tenga En cuenta La posibilidad De ir al mundial Y darle Unos días Previos Al momento Donde deben De partir Para de esa manera No interrumpir Nuestro Nuestro plan Ahora Yo creo Que cumpliendo La regla FIFA Casi todos Incluso Estos dos últimos Casos Van a tener Mínimo Cinco días Pero cumpliremos Con la fecha FIFA Si tenemos Que darle Los siete Pues así va a ser Pero si Hemos abrigado Y hemos Contemplado Todos los Posibles escenarios Pero sobre su pregunta Si hay algo Que me gustaría Que nuevamente Quede clara Claramente Demostrado Y es que El plan nuestro Arrancó hace Diez semanas Y yo creo Que De Los jugadores Seguirlo Yo creo Que vamos a llegar Con un muy buen grupo Ojalá En un muy bueno Estado de forma Y los que no En estado de forma Desde el punto De vista Y estrictamente Futbolístico Deben de llegar En un muy buen Estado atlético Y eso nos va A brindar La posibilidad De Hacer una Muy buena Selección De jugadores Y que no nos Llevemos Ninguna sorpresa A la hora De concentrarnos Acá Profe Profe Yo quisiera Referirme Un par de casos Muy particulares Por sobre todo Uno por la valía Que tiene con usted Como titular Que es A lo largo De todo su proceso El caso Héctor Moreno Ya platico con él Cómo lo ve usted Desde los que menos Está jugando Y el caso De Alanisto Esta situación Que le aventaron encima Y que de repente Le impedían jugar ¿Usted qué Le merece En ambos casos? Bueno Yo creo que Como lo manifesté Al principio Nuestro proceso Siempre En Las posiciones De mitad De campo Para atrás Nos Inclinamos Por jugadores Con perfil natural Entonces El caso concreto De defensor Central zurdo Siempre fueron Convocados Héctor Moreno Osvaldo Lanís Y anteriormente Por respeto No lo quise decir Pero yo creo Que hay que hablarlo Abiertamente Yacer Corona Desafortunadamente Yacer No está Pero siempre Lo valoramos también Y lo tuvimos muy en cuenta Entonces básicamente Ahora en esa posición Con perfil natural Los opcionados Son Héctor Osvaldo Y si juega Edgardo Entonces Al final del día Y bajo esos parámetros Nos tenemos Tenemos que Concentrarnos En las Mejores posibilidades Y el Y el diálogo Con Héctor Es claro y concreto Y es Que Si no juega Como dijimos Anteriormente Se mantenga En una condición Atlética Óptima Irónicamente Lo diría yo En este momento Y crédito A él Héctor Moreno Está en su mejor Condición Atlética Nunca antes Había estado Tan fuerte Tan rápido Como está ahora Pero obviamente Que eso es una decisión Técnica del entrenador De la Roma De ponerlo o no Pero si conocemos La dedicación De Héctor Y de hecho Aclarar lo que Incluso Va al gimnasio Con quien se disputa La posición Como debe ser El fútbol Al final debe ser Una competencia En el campo Pero que está siguiendo El plan Sin lugar a dudas Y ese es un ejemplo Perfecto De las excepciones A las que Yo me quiero aferrar Y es que Ojalá De acá A fin de torneo Héctor esté jugando Si no está jugando De todas maneras Va a ser considerado Por no solamente Todo lo que le ha dado La selección Sino por sus características Y porque está Siguiendo el plan De acompañamiento Y está en una buena Condición atlética ¿Le contesté o no? Profesor Buenas tardes Salvador Aguilera Del periódico Esto Acá Profesor Al principio De esta conferencia Usted hablaba De un año importante Para el fútbol Mexicano Aquí Gerardo Torrado No me dejará mentir Pero cada vez que viene Un año mundialista Se habla de esa importancia Para el fútbol mexicano ¿Cuál es la exigencia Para que el aficionado A la selección mexicana Pueda otra vez Renovar la ilusión Pero sobre todo Saber Qué le puede entregar Esta selección Al final de De la Copa del Mundo O de este año Del que usted habla Es muy importante Para el fútbol mexicano Bueno Nuevamente Apoyarme En En lo que ha sido El plan Sugerido De parte nuestra A la federación Y Como se lo expresé Ayer Al departamento Médico Uno Cada vez más Estoy convencido Que El hecho De haber arrancado Hace 10 semanas Con ese plan De acompañamiento Ha sido tal vez La mejor decisión Porque no estamos Dejando Para estos últimos Dos meses O tres meses O cuatro meses A ver qué acontece No Hemos sido proactivos A todo el pool De jugadores No solamente A los que están En Europa A los 40 Que pueden ser convocados Se les ha dado Las mismas herramientas Las mismas posibilidades Que lleguen Lo mejor preparados Porque aparte Del tema De nutrición Y genética Del fortalecimiento Hay otros dos temas Fundamentales Uno El tema De crecimiento Personal Y el aspecto Mental Del que tanto Se habla Y en ese departamento Tenemos a un experto Como es Imanol Y él Ya los muchachos Todos los jugadores Tienen acceso A documentos A películas A libros Para fortalecerse En esa parte Y en el tema Futbolístico Al regreso De Pompilio Páez Y de Humberto Sierra Que viajaron Este fin de semana Hoy viajan Perdón A Turquía Para seguir De cerca Los tres partidos Que va a tener Corea La semana siguiente A partir de ahí Nuestros jugadores Y todos ellos Van a recibir Clips O videos Pequeños De cada uno De los rivales De esa manera Yo creo Que la preparación Va a ser Al detalle Y la preparación Le va a dar la oportunidad A todos ellos Y a todos nosotros De prepararnos De la mejor manera Para tener un mundial Exitoso Que considero yo Un mundial exitoso Para ser la primera fase De grupos Y continuar Y siempre Llegar lo más lejos posible Pero siempre jugar Cada juego Con la posibilidad De ganarlo Contra el rival Que sea Y eso depende Exclusivamente De cómo llegan Nuestros jugadores Entonces Anticipándonos A eso Hemos eliminado Por ejemplo Los exámenes Al momento De la concentración Para tenerlos En marzo Dos meses Tres meses Dos meses Previo a la convocatoria Para que los jugadores Sepan exactamente Contra quién Están compitiendo Y en qué Tienen que mejorar Y que al momento De la convocatoria Los 23 Que van a estar Sea un privilegio Sea algo Que se han ganado Y no Que desde los lejos Estemos simplemente Observando Quién juega Y quién no juega De esa manera Lo único Que yo le podría A usted Y a todos Los mexicanos Garantizar Es que vamos A tener un equipo Que va a ser Combativo Que va a jugar De igual a igual Contra cualquier rival Y que siempre Y que siempre Va a estar Fresco Y de la mejor manera Preparada Para enfrentar A cualquier rival Que nos corresponda Por acá Profe Enrique Martínez De medio tiempo Nos hablaba De que Omar Gobea Lo quiso Para esta convocatoria Y no se lo prestaron Podríamos esperar Entonces Que Omar Este en la fecha FIFA Del mes de marzo Tratando de ganarse Un lugar Y por otra parte Los partidos Que va a tener La selección Se le hacen suficientes Para llegar Con un buen ritmo Al partido Contra Alemania Yo creo que Esta es la oportunidad Para Públicamente Darle el agradecimiento A la federación Porque yo creo Que no solamente Por los partidos Y los Los esfuerzos Que Que hacen Por darnos Los mejores rivales Posibles Porque hay un dato Ahí Claro y concreto Un rival Que queríamos todos Y la federación Hizo hasta lo imposible Y al final Por decisión De otros No se pudo hacer Pero dentro De lo que yo Conozco Y dentro De lo que nos ha Ofrecido La federación Y el apoyo Que nos ha manifestado Incluyendo Los rivales Que vamos a enfrentar Yo creo que Vamos a tener Una muy buena Preparación Lo de Omar Claro Lo seguimos muy de cerca Al igual que el resto Y yo creo que tiene Todas las posibilidades De estar En esa convocatoria Al igual que El resto De los jugadores Profe por acá Buenas tardes Gibran Araige De Univision Deportes En México A lo largo de Varios mundiales Hablamos del famoso Quinto partido Pero En últimas Entrevistas He escuchado A jugadores Caso Andrés Guardado Memo Choa De que México Puede ser campeón Del mundo ¿Usted considera Que México Puede ser campeón Del mundo? Claro que sí Yo creo que El fútbol Lo ha mostrado Históricamente Casos concretos Grecia Que puede ganar Puede ir a un torneo De alto nivel Copa Europea Y ganarlo O las grandes sorpresas En los mundiales Y por qué no podemos Ser nosotros Ahora Que dependemos De nuestros jugadores Totalmente Y yo creo que Ese es el énfasis Nuestro Que ahora Históricamente Se hablaba siempre De los rivales Y los rivales Los vamos a tener Muy en cuenta De hecho Ya tenemos Toda la planificación Este fin de semana Por ejemplo Los únicos Que juegan De nuestros rivales Partidos amistosos Son Es Corea Y por eso Los dos auxiliares Van a ver Esos partidos Pero igualmente Vamos a ver A Suecia Y Alemania A Brasil Con la posibilidad De pronto Cruzarlos A la propia España Y a todos Porque Yo creo que uno Cuando se prepara Y en el fútbol Se tiene que preparar Para enfrentar A los mejores Y jugar contra todos Y tenemos el mismo derecho Y aspirar A ser campeones Como cualquier otra nación Siempre Y se lo comento A los muchachos Sobre todo A los que se atreven A pensar de esa manera Está bien atreverse A pensar así Pero mejor aún Dar el 100% Para llegar A esa instancia Y es ahí Donde queremos Ver el compromiso De nuestros jugadores Por acá Profesor Osorio León Lecanda ESPN Buenos días Le quería preguntar ¿En algún momento Has sentido desesperación Por el hecho De que en este mercado De pases Que todavía no se cierra En Europa Jugadores como Javier Hernández Como Héctor Moreno Como Raúl Jiménez Miguel Ayun Diego Reyes Que son los que Menos actividades Están teniendo Sus equipos Buscaron La oportunidad De salir a otros clubes Y sus propias directivas No los dejaron Esa sería la primera Y la segunda ¿Qué pasa con Alfredo Talavera? Todavía no está jugando Se sigue recuperando ¿Está considerado Todavía como una posibilidad Para ir al Mundial? Bueno, está claro Que yo veo el vaso Medio lleno Y Me agrada ser así Entonces El tema De nuestros jugadores Es que sus clubes No los han dejado salir Yo he utilizado eso Precisamente Como mi principal Ítem Para debatir Mi posición Y mi posición Es la siguiente Si su club No lo está dejando ir Es porque lo tiene Bien considerado Entonces ahora Depende de usted De cada uno De nuestros jugadores De entrenarse Lo mejor posible De cumplir Con el plan De su club De seguir el plan De acompañamiento nuevo Nuestro, perdón Y de disputarle Un puesto Al que juega En su posición O puesto A decirle No, lo mejor Es que se vaya Por otro club De pronto De menor historia Menor envergadura De menor nivel O una liga menor A jugar O a competir Entonces yo prefiero Verlo Como siempre Positivamente Y invitar a nuestros jugadores A que continúen Dándolo todo Y que eventualmente Van a tener la oportunidad Porque eso es lo que le ofrece Este maravilloso deporte A uno A el fútbol A cada uno De nosotros Y es la posibilidad De competir Contra cualquiera Y competirle A cualquiera Por una posición Buenos días A todos Perdón Y de Alfredo Qué pena De Alfredo Le seguimos Muy de cerca La rehabilitación Obviamente Que a Alfredo Le corresponde A Mario Aquí presente A nuestro Gran entrenador De porteros Y él Constantemente Habla con Alfredo Y con el resto Y por lo que yo entiendo Lo último que hablamos Hace dos días Es que Alfredo Está muy cerca De volver a la competencia Como esperábamos Primero Como deseábamos La cirugía Fue exitosa Y como esperábamos De él La recuperación Iba a ser Muy buena Por el gran profesional Que es Alfredo Solamente esperamos Verlo en competencia Y ojalá Que esté para competir Por un puesto En la selección Ahora sí Buenos días a todos A Gerardo A Denis Profesor Sería para usted La pregunta ¿Cuántos jugadores Considera llevarse Después del partido De despedida En el estadio Azteca Porque puede provocarse Alguna lesión Alguna baja De última hora ¿Cuántos jugadores Irán ya a Europa Antes de dar La lista final? Muy buena pregunta Lo debatimos Hace dos días Con 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 todos Incluyendo Con nuestro jefe Cantú Aquí presente Y debatimos Sobre la posibilidad De llevar un sparring Al final Por logística Eso es casi que imposible Entonces ya tenemos Un plan B Sugerido por Denis Y es contar con algunos jugadores Del Dinamo de Moscú ¿Cierto? Sí Porque Para garantizarnos la posibilidad Sobre todo los días De recuperación En que hacemos fútbol Tengamos suficientes Jugadores Para Entrenar A los que no participen De nosotros En situaciones reales De juego Complementándolos Con esos Sparrings Sobre la segunda Parte de su pregunta Me parece que Vale la pena aclarar En el simposio Que se hizo el día Del sorteo En la mañana Dos temas Fundamentales Se trataron Denis estaba presente Y me puede corroborar O O corregir Si me equivoco Primero La cantidad De jugadores En la lista previa Y al final Por decisión De la FIFA Es hasta Up to 35 jugadores Ya es decisión De cada uno Y segundo En caso de lesión Se puede llamar A cualquier jugador No necesariamente De esa previa lista Entonces eso cubre La segunda parte De su pregunta Y es que No tenemos Que llevar a ningún Jugador extra Para En caso de Ojalá que no Un lesionado Tengamos la necesidad De traer a alguien más Porque entonces Podríamos Recurrir al que Consideremos necesario Profesor ¿Cómo están? Muy buenas tardes José Luis Juegas De Grupo Fórmula Raúl ¿Está bien? Bueno José Luis Juegas De Grupo Fórmula Para Gerardo Torrado Y para el profesor Juan Carlos Osorio Se habla mucho Que esta generación De futbolistas Por el bagaje Que tienen en Europa Por tener una base De campeones olímpicos Importante Entre esta Posible lista final Que se tiene La mejor selección O la mejor generación De cara a una copa Del mundo ¿Cuál es su opinión Al respecto Tanto del profesorio Como de Gerardo Torrado Y cómo manejar Esa presión Si es que existe Y que puede agobiar Al futbolista? Bueno Me parece que No soy yo La persona La persona indicado Para analizar Las generaciones Anteriores Pero Como hombre De futbol Con certeza Sé que Han existido Grandes jugadores En el futbol Mexicano Y a lo largo De su historia Entonces No podemos Ignorar A Jorge Campos A Alberto García Aspe A Cuauhtémoc Blanco A Don Hugo A muchos Muchos que han sido En su momento Grandes jugadores Y le han aportado Muchísimo A este gran país Y a esta gran selección Ahora Que en conjunto Sea La de mayor talento No sé Yo creo que Admitiría un debate Por uno de los ítems Que usted sugirió Que es la que tiene Más jugadores Campeones olímpicos Sin lugar a dudas Pero si vamos a entrar A hablar De 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 Cuántos Jugadores Están en la selección Por talento Y puro talento Yo creo que es comparado Con otras selecciones A mí me parece Que al final Un buen equipo Está conformado Por diferentes talentos Y yo creo que En esta Tenemos talentos En cuanto a la habilidad Pero también hay Talento En cuanto a la Entrega El compromiso Que es un talento Porque no lo tenemos Todos Entonces a mí me parece Que eso es muy debatible Lo que sí estoy seguro Es Que Dentro del grupo De posibles seleccionados Reitero Y de tener A ese buen grupo O ese grupo En un buen estado De forma Y en un buen En un buen estado Atlético Yo creo que tenemos Podemos aspirar A tener una gran selección Sí Al igual que El profe dice Había selecciones Muy importantes A mí me parece Que Es un buen grupo Y Lo más importante Que yo Es que Tienen que estar Comprometidos Y creerse Que son Grandes jugadores Que juntos Se complementan A la perfección Y que están Preparados Para Para tener Mucho éxito En el mundial Es cuestión De creernos Esa posibilidad Trabajar en conjunto Para lograrlo Nuevamente Buenos días Profesor Osorio Soy Edgar Valero Del grupo Radio Centro Gerardo Deniz Creo que Es mi opinión Que la primera Preocupación Que tenemos La mayoría Es La forma En que se van Incorporando Los jugadores A la concentración Final La fecha final Según la FIFA Es iniciar El 28 de mayo Y de ahí Para adelante Los jugadores Tienen que estar A disposición De la selección Mexicana O de las selecciones De cada país Pero Como lo sabemos Lo mencionaba usted Las ligas Van terminando Antes Alemania Acaba primero Portugal Las últimas Serán España Italia Estos jugadores Mexicanos Que van a quedar Libres Y que pudieran Tomar su periodo Vacacional En cuanto termine Su liga Podrían ser Convocados Podrían formar Parte de una Convocatoria Previa A incluso El final De la liga Mexicana Para los jugadores Que usted Piensa convocar E ir armando El grupo Y ya habiendo Cumplido Con el compromiso De la semana De vacaciones ¿Lo ha contemplado? Esa es una Muy buena Pregunta Contemplamos Todos los casos Que usted Acaba de mencionar Y uno Y uno Que no sé Que no sé Si lo omitió Por cuenta Propia O se le pasó Y es Los posibles Mexicanos Jugando en México Que queden Que no estén En las finales De la liga Mexicana Contemplando Todos esos escenarios Hemos decidido Que a partir De la primera Semana Del primer jugador Que tenga Así sea Con un solo jugador Va a estar acá Entrenando Y va a entrenar Ojalá Como parte De algunas De las selecciones Que siempre están acá Ya sea La sub 17 O la sub 20 O la que esté Para que no pierda Su Su forma Futbolística En la medida Que vamos Teniendo jugadores Obviamente Que vamos a Tener una mejor Posibilidad Entonces De hacer más Trabajos Colectivos Pero Lo que si Nos vamos a asegurar Es que ninguno Tenga más de Una semana De vacaciones Porque consideramos Que ya va En detrimento De la forma Futbolística Del jugador En mención ¿Le respondí? Bueno Profe Buenas Buenos días Edgar Luna del Universal Uno para ustedes Uno para Dennis Profe Lo de Jonathan Orozco Ya está más que dicho Se recibió Su 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 Jotan González Se recibió Su carta Podrá jugar Profe Se le aclaró Al muchacho Que va a ser Observado Que el Mundial No está En su camino Por ahora O si es nada más Una opción Y cómo explicarle A gente como Jesús Molina Jesús Dueñas Aunque han pasado Casi todo el proceso Y que últimamente No han sido Seleccionados Que parece que A lo mejor ya no entran En su gusto No sé Y Y Dennis El tema Del doping Ha rondado En las elecciones En los últimos años A lo mejor no En el último proceso Pero antes sí Se está planeando Algo en particular Para estos exámenes Del clenbuterol Etcétera Etcétera Hay un plan también Para evitar Alguna sorpresa Bueno de mi parte Presté Con mucha Le presté mucha atención A su pregunta Empiezo por decirle Lo que no le dije Al jugador En ningún momento Le dije que el Mundial No estaba con posibilidades Porque yo creo que No soy yo para Nadie para Quitarle Cercenarle Restarle La posibilidad Ni a él Ni a ningún Jugador mexicano La posibilidad De estar en el Mundial Ahora Lo que sí le dijimos Y de una decisión De la De la Federación Fue hablarle Claramente Transparente Como siempre Lo hemos hecho Desde el punto De vista Futbolístico Donde lo vemos Nosotros Primero Donde se ve Él jugando En que sistema Y en que posición Donde lo vemos Jugando nosotros En que sistema Y en que posición Invitarlo A Que considerara Todo Esas posibilidades Esas Esos factores Esos ítems Y que tomara La mejor decisión En compañía De su familia Para asegurarnos Que fuera Un diálogo Bajo esos parámetros Estaba presente Dennis A mi derecha Los padres De Jonathan Y yo En el teléfono En ningún momento Como con Ningún jugador Le he manifestado Que tiene Un lugar En la próxima Convocatoria Lo que sí Se invitó O lo que sí Lo invitamos Fuera Que compitiera Por un puesto Tanto en la posición Donde se ve Como en la posición Donde lo vemos Nosotros Está claro Esa primera parte ¿No? Me parece a mí Que Que es un procedimiento Transparente Leal Honesto Y que al final La decisión Del jugador Fue del jugador Y de su familia No nuestra Ahora Las decisiones De convocarlo No Son nuestras Y Espero Ojalá Tener El conocimiento Necesario Para acertar En esa decisión Y que sea Convocado Cuando Cuando debe De ser convocado Segundo Nunca Hemos negado La posibilidad Ninguno Y le puedo Manifestar A usted Claramente Que ayer Observé El primer El primer Tiempo De rayados Y correcaminos Única y exclusivamente Para ver el momento Actual De Jesús Molina Porque no quiero ser Injusto con él Pero tampoco Quiero ser injusto Con ninguno Entonces acá Se le hace un seguimiento A propósito El primer tiempo Terminó ser 3 a 0 Y Jesús jugó En la posición Que normalmente Juega de volante central Las observaciones Pues Considero Que me las debo Guardar para mí mismo O para nosotros Pero que ha sido Y que sigue Siendo Sigue siendo Considerado Con certeza Al igual que Jesús Dueñas De los que usted Ha nombrado Entonces aquí Se le hace un seguimiento A ese pool De jugadores Y tenemos una cosa Muy clara Al momento De seleccionar Y es ¿Cuál es la posición De X jugador Y con quién compite? Y los parámetros De selección Al final Han sido Son Y serán siempre Estrictamente deportivos Y si me equivoco Y si me equivoco Como me puedo equivocar Y como me equivoco Con frecuencia Sea exclusivamente Bajo esos parámetros Sí Bueno El departamento Médico Aquí tiene mucha experiencia En diferentes eventos Como son mundiales Juegos olímpicos Harán todo lo que está En sus manos Para complementar A nuestra área deportiva Lo que es El cuerpo técnico Y selecciones nacionales Menores En general Nos apegamos Totalmente Al reglamento De CIFA Y además El doctor Serrano Viajará Al workshop En febrero Para Los últimos cursos Y algunos Convivios Con Con la misma gente Ahí Entonces Como siempre Y en todo momento Y para todas las selecciones Nos apagamos Al reglamento Que marca La competencia Y con mucha confianza En la experiencia De nuestro área médica Hola Profesorio Buenos días Un gusto saludarles Cristófer Rivera De Imagen Televisión Dos preguntas Profesor El tema De Javier Chicharito Hernández Usted lo conoce bien Pero también conoce La liga inglesa Y bajo todo lo que ha platicado Los conceptos Que ha expuesto ¿Cometería el jugador Un error De ir a Turquía Como se ha hablado Últimamente De cambiar de equipo Abandonar la liga inglesa Que insisto Usted la conoce bien E ir a otra liga Que quizás puede ir En detrimento De su rendimiento De su preparación Fisicoatlética De sus oportunidades Para gol Etcétera Y la otra pregunta ¿Dónde está el principal Valor actualmente De la selección mexicana? Si tomamos en cuenta Que el fútbol Es de momentos Aquí en nuestra liga MX O allá en Europa Muy interesante Su pregunta Empezaría diciéndole Que mi respuesta Subjetiva Puede ser tan Acertada O no Como la suya Pero yo le voy a dar La mía Expresaba Gerardo A mi izquierda Que había estado Hace diez días Atrás O la semana pasada Con Javier Ya activo Ya jugando Yo tuve la oportunidad De estar en noviembre En el West Ham Y ver a Javier En el proceso De rehabilitación Después de la lesión Que recuerdan Que tuvo con nosotros En la última convocatoria Siempre Se le ha notado A Javier Sus deseos Sus ganas De ganarse un puesto En el equipo Que esté En lo personal Y con Cero arrogancia En mi visita Tuve la oportunidad De hablar con Stuart Pierce Auxiliar Asistente técnico Con quien trabaja En el Manchester City Y con Mr. Moyes A quien ya conocía De una previa visita A la Real Sociedad En una visita Que le hice a Carlos Vela Y él era el técnico De Carlos En la conversación Él me pregunta A mí Qué pienso yo De Javier Yo le hablo De la necesidad De Javier De tener muy buena Asistencia De costado Y aunque es Bueno En el fútbol aéreo Su mayor virtud Es los movimientos De ruptura Dentro del área Entonces yo veo Que después Del último juego Donde Javier Entra al minuto 70 Creo Y al 73 Hace gol Obviamente Es una manifestación Clara De El olfato goleador Que tiene Javier Como dije También anteriormente Soy de ver Muchos Las ruedas De prensa De los managers Y ver Qué tan coherentes Son con el juego La última rueda De Mr. Moyes Expresa abiertamente La admiración Que le tiene Javier Y la necesidad De que Javier Tenga ese servicio De banda Entonces yo me ilusiono En que Javier Eventualmente Se va a ganar Un puesto en el equipo Compite contra Carl Que indiscutiblemente Por el fútbol aéreo Imposible competir Para Javier Como también sería Imposible competir Para el propio Para cualquier goleador Para Ibrahimovic Por ejemplo Que es de la misma estatura Pero no tiene el fútbol aéreo De carro Ahora eso depende Del fútbol La idea de juego De su club Indiscutiblemente Que tanto Mr. Pierce Como Mr. Moyes Prefieren un fútbol directo No es El mejor fútbol Para Javier Sin embargo La única O lo mejor Que puede hacer Javier Es seguirse preparando Seguir compitiendo Y así sea entrando Como le correspondió En el último juego Pueda llegar a convertirse Como Solskjaer Para el Manchester United Que siempre era Indiscutido Necesario En los últimos 20 minutos Sobre donde está la fortaleza Del fútbol mexicano Yo diría Como debe de ser Un grupo En Europa Y un grupo acá Ahora los de acá Yo veo Y nosotros Con muy buenos ojos Que jugadores Como Néstor Araujo Jesús Gallardo Edson Álvarez Sean influyentes En sus equipos Javier Aquino Hugo Ayala El propio Jesús Dueñas Ojalá que lo sea Jürgen Damm Oribe Peralta En su club Los jugadores Que son convocados Con regularidad En la selección Y que están en México Sean influyentes En sus clubes Y ojalá Como siempre Remato diciendo Que los que no están En Europa jugando Se ganen un puesto En su club Señor Osorio Por acá A su izquierda A este lado David Medrano Televisa Rabia Buenas tardes Oiga Tomando en cuenta En el análisis del mundial El último partido De la fase de grupos Es ante un asiático En esos partidos De preparación Prácticamente No hay uno Digo en su análisis Podrá haber Ciertas características Parecidas A las de Corea Pero por qué Se ha complicado Tanto conseguir Un amistoso Ante también Un asiático Bueno Con todo respeto El último juego Es contra Suecia O sea que El juego contra Corea Es el 23 Es el segundo juego ¿Está bien? Segundo Si creemos necesario La posibilidad Todavía Recuerde Hay una posibilidad De un partido Que está por decidirse De pronto dos Uno En la última etapa De pronto A puerta cerrada Y hemos abrigado Esa posibilidad Entonces yo no la descartaría Segundo Sobre el tema Concreto de Corea El análisis Que hacemos De ellos Hemos identificado Tiene cinco jugadores En Alemania Los voy a ir a Hacer reporte Yo personalmente Y los que juegan En la liga local Que para nosotros Era muy importante Ya como dije anteriormente Hoy están viajando Humberto Sierra Y Pompilio Páez A ver los tres juegos En Turquía Bueno Los tres juegos Que tienen la otra semana Incluyendo el TEL Turquía Aquí Buenas tardes Eduardo Hernández Del periódico El economista Para el profesorio Tomando en cuenta La poca actividad Que tienen algunos De los futbolistas Mexicanos en Europa Y queriendo ver El lado positivo ¿Usted considera Que esa inactividad O esa Esa pausa En sus carreras Podría ser un benéfico Físicamente Y llegar en Un nivel óptimo Durante la justa ¿Considera que puede llegar A representar una ventaja? Bueno Me parece que es un tema Muy subjetivo Indiscutiblemente Que La falta de competencia Le puede jugar Una mala pasada A los jugadores Pero Si El jugador Al que usted O nos podemos referir Lo ve Como un gran reto Ha tenido experiencia A ese nivel Y cree Que va a llegar Más descansado Que el resto Como es el caso Concreto Porque me lo manifestó A mí Carlos Vela Entonces Yo creería que sí Creería que A eso también Se le puede sacar ventaja Y espero que Carlos Sea un ejemplo De ellos Porque indiscutiblemente Quede descansado Siguiendo el plan Y en una liga Que algunos de pronto No consideran De alto nivel De lograr un Carlos Bien Yo creo que tendríamos Un jugador Muy desequilibrante Y con unas condiciones Extraordinarias Para darnos Grandes posibilidades En el tercio ofensivo Si Para Denis Teclose Nada más No habrá este año Objetivos Metas Para la mayor Y para todas Las elecciones nacionales Y profe Osorio Al workshop Que va a ir El doctor Serrano ¿Usted va a ir? Porque normalmente Los técnicos nacionales No acuden ¿Usted irá? Bueno De mi parte Lo analizamos Vimos La agenda Que tienen Y como lo mencionó Anteriormente Denis A mi derecha Los tópicos A tratar Son más De logística Y de otros departamentos Y muy poco Del fútbol Como juego Todavía lo estamos Analizando Pero definitivamente Si va a ir El doctor Uno de los dos Ya sea Denis O Gerardo Y ya decidiremos La parte mía Está ligada Directamente A Tres visitas Que Que la federación Me manifestó Ayer me están apoyando Hemos decidido Y en lo personal Que una de las áreas Donde Puedo mejorar Y debo mejorar Es en En la de liderazgo Y creo que De poder Acercarme Y contactarme Con las personas Que tengo Previsto Yo creo que van a ser De mucho beneficio Y serían De más beneficio Que ir a ese seminario Entonces de pronto A ese no existiré Bueno Obviamente Sin Sin nada más Para Para tener La conciencia Muy clara Que tenemos Un año Muy importante En el área De selección Femenil Este año En varonil Con algunos cambios Que ya se dieron cuenta En los equipos Y refrescando La ilusión En algunos casos Tenemos mayor preparación Y sería el 2019 Va a haber varios Diferentes cambios En el formato De selecciones Menores varoniles Nuestro objetivo En muchas veces Hemos hablado De hacer un mundial Diferente Entonces el formato De estas presentaciones Le hicimos diferente Muchas gracias Y Se le agradezco mucho La atención Profesor Juan Carlos Sorio De este lado Acá De este lado Carlos Córdoba DMVS Televisión y Televisa Radio ¿Qué tanto Servirán Estos cotejos Contra Dinamarca Escocia Ya con respecto A los partidos Que se van a enfrentar En el mundial ¿Qué características Les ve a estos equipos Para enfrentar a los europeos? Bueno Escocia Indiscutiblemente Fútbol directo Creo que Muy similar A De pronto A Suecia Y Dinamarca Muy parecido A Croacia Alemania Al propio México En cuanto A que privilegian El control del juego A través de la De la pelota Elaboran mucho El juego Y Me parece que tiene Jugadores determinantes Especialmente Dinamarca Eriksson Y yo creería Que Lo de los escoceses Es muy parecido A otros retos Que hemos tenido Y sobre todo Lo analizamos Pensando en los remates De partidos Donde Independientemente El rival Contra el que uno juegue Y ante la desesperación Ojalá De ir por arriba En el marcador El fútbol del rival Va a ser Básicamente Fútbol recto Fútbol directo Y donde se va a medir Constantemente La capacidad nuestra En el fútbol aéreo Y yo creo que Ese es un Muy buen tema A tratar